Una niña de 11 años ha tenido que sufrir el presunto abuso sexual por parte de su abuelastro al parecer durante varios años. Además, una adolescente de menos de 14 años fue obligada en este 2020 a presuntas prácticas sexuales por parte de un allegado a su familia en Buenaventura, aprovechando que la madre estaba hospitalizada y que la menor estaba sola. En un año son más de 2002 niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes que han sido violadas o abusadas sexualmente en el Valle del Cauca. La historia de la pequeña de 11 años, según la Fiscalía General de la Nación, se conoció en este año, pero todo apuntaría a que estos supuestos abusos por parte de su abuelastro, quien por ser padre de uno de los progenitores de la pequeña y quizás el más cercano pariente hace sospechar que esta situación se estaría presentando desde mucho antes, no solo meses atrás. Los abusos a la menor de 11 años habrían sido en repetidas ocasiones, por lo que el caso ha sido totalmente condenado por la Fiscalía General de la Nación. Esta historia ocurrió en Buga, Valle del Cauca, donde el señalado vive en la misma casa con la niña y la abusaba cuando ella estaba dormida. Una tercera persona habría conocido la situación, por lo que alertó a la Fiscalía y a las autoridades.